Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y como todas las semanas estoy compartiendo este espacio educativo con ustedes a través de mis redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. Este videíto sube semanalmente a Facebook y a YouTube y ustedes lo pueden encontrar ahí. Aprovecho para invitarlos a suscribir a mi canal de YouTube Vida Sana con Paula Andrea y activar la campanita para que semana a semana reciban la notificación de que he preparado para ustedes un nuevo video. Igualmente en el día a día me encuentran en Instagram y Facebook compartiendo tips, consejitos, recetas, lo que yo como, lo que hago, lo que compro y todo esto lo pueden integrar como algunos tips que van a ser súper útiles para enfocar su salud de una forma diferente y para hacer algunos cambios en sus hábitos que les permitan establecer una vida más saludable, con más bienestar y más plenitud. El video de hoy va a ser totalmente diferente. En el video de hoy quiero hablarles un poco de quién es Paula Andrea y me inspiró a hacer este video la motivación de que a veces me dicen, doctora, pero es que usted es doctora, pero habla cosas diferentes. Hay otras personas que me dicen, es que tú no deberías de ser doctora, sino más bien psicóloga. Y hay otras personas que me dicen, tus planes de alimentación me encantan porque han mejorado muchísimo mi situación de salud. Y pues bueno, realmente a lo largo de mi ejercicio profesional considero que he tratado de ser una médica un tanto distinto y que he logrado integrar algunas disciplinas y algunos aspectos en los que creo son fundamentales para lograr acompañarlos en ese proceso de buscar plenitud. Por eso hoy quiero contarles un poco de mí, un poco de qué me llevó a tener un enfoque de mi ejercicio profesional como médica un tanto distinto y que ustedes conozcan de pronto esa otra parte y de mis motivaciones para hacerlo diferente. Yo me gradué en Colombia como médica en el 97, hice un diplomado de diabetología y en Colombia estudiando medicina conocí a mi esposo actual que también es médico. Decidimos hacer nuestra vida en Nicaragua, en Nicaragua vivo hace 23 años, tengo 47 años, tenemos dos hijos, 19 años y 16 y pues bueno, desde ese entonces ejerzo como médica. Siempre enfocada en mi área de la diabetología y en el área de trastorno metabólico. Ver en el día a día, en el ejercicio profesional a los pacientes que tenían problemas metabólicos, sobre todo de diabetes, siempre me impactó muchísimo aquel paciente que llegaba con un diagnóstico de diabetes inicial muy abatido, con mucho miedo, pensando y reproduciendo la historia de la abuelita que emputaron, del vecino que le tuvieron que hacer diálisis, del dedo que le cortaron y de la complicación. Y siempre dentro de mi compartir con ellos era animarles a dejar que la enfermedad no les cambiara su vida de forma negativa, sino por el contrario, la enfermedad fuera una inspiración para tener una vida mejor y para hacer esos cambios necesarios que iban a evitar la complicación. Desde ese momento también me llamó muchísimo la atención el poder acompañarlos desde una asesoría nutricional en donde las personas a través de su forma de comer pudieran disfrutar de la vida sin sentirse que iban a comer solamente pollo cocido con ensalada y que su vida iba a ser un desastre. Realmente en el área de nutrición soy autodidacta, he tomado certificaciones y cursos, pero realmente ha sido una parte muy fuerte el acompañar desde mi propia experiencia como ama de casa, como persona que le encanta entrar a la cocina y como esa mujer que entiende que para estar bien necesitas disfrutar de tu vida y que tu salud implica que te sientas pleno y en este aspecto el estilo de vida saludable y el comer rico y el comer bien es fundamental. Y a eso le anoto con mis pacientes. Fueron muchos los pacientes y gracias a Dios he tenido siempre una consulta muy copiosa que me ha permitido poder conocer muchos casos, muchas historias, ver muchos cambios, ver personas empoderadas que definitivamente dicen bueno esta enfermedad no me va a acabar, quiero hacer un cambio. Muchas personas responsables de asumir la parte que les corresponde y de dejarse acompañar con sugerencias y propuestas de hacer unos cambios para que esos hábitos mejoren y definitivamente haya un impacto positivo en su salud. Siempre me encantó toda la parte del crecimiento personal, de saber un poco de qué pasaba con nuestro espíritu, con nuestra mente, con nuestras emociones y esto me lleva hace unos años hacer un diplomado en terapia sistémica familiar y en constelaciones familiares. La terapia sistémica para mí fue un antes y un después en el área profesional porque fue entender algo que me cambió mi ejercicio como médica y me golpeó muchísimo. Aprendí que existe un orden y existe el orden del amor en donde como como médica no podía atender a mis pacientes sintiéndome que yo era quien les daba y que su salud iba a depender de lo que yo hiciera sino que realmente el acompañamiento debía de dar como médica era un acompañamiento de una persona que enseña y aporta a la otra y la acompaña, respeta y asesora para que haga sus propios cambios. Aprendí como médica no podía pretender que la sanación de alguien y la mejoría de alguien dependiera de mí como tampoco podía depender de los medicamentos sino que realmente parte de mi acompañamiento debía ser en enseñar a esa persona y en hacerle dar que se diera cuenta que realmente tenía toda la capacidad y todo el poder de sanarse a sí mismo, de comprometerse a sí mismo, de ser consciente que los cambios que puede hacer en sus hábitos son definitivamente importantes para estar bien, pero que no debían entregarme esa labor de que yo lo hiciera por ellos. Cuando yo comienzo a ejercer mi profesión de una forma diferente muchas cosas cambiaron. Lo primero fue darme cuenta que hay personas que no están listas para hacer el cambio y que la enfermedad les da algo y a veces por eso prefieren estar en ella, pero también hay personas que definitivamente tienen la capacidad de darse cuenta que sí pueden hacer la modificación, que quieren comprometerse con su cambio, que es importante que se den cuenta y analicen el tipo de vida que están llevando y esto va a ser lo que va a marcar la diferencia para que su cuerpo funcione distinto. Después de todo este proceso también he tomado cursos en biodescodificación biológica y en entender cuál es el origen emocional de la enfermedad. Aprendí también que muchas de las enfermedades el cuerpo chillaba lo que el alma callaba y en este momento para mí es súper difícil aislar todo este aprendizaje de lo que aprendí en la facultad de medicina hace mucho tiempo. Así que me ha tomado algunos años el poder integrar esa parte tan concreta del funcionamiento maravilloso de nuestro cuerpo con esta otra parte en donde aprendes a ver a tu paciente de una forma integral. Te das cuenta que cuando alguien llega buscando ayuda porque tiene una diabetes sabes que esa persona viene cargando dolor, viene cargando mucho resentimiento, viene cargando mucho estrés y que esto de cierta manera tiene un impacto fisiológico en su cuerpo pero que lograr que esta persona analice cómo duerme, cómo maneja su alimentación, cómo está la parte de actividad física, cómo disfruta o no disfruta su trabajo, cómo convive con sus relaciones interpersonales con su pareja, con sus compañeros del ambiente laboral, con sus hijos. He aprendido a que el éxito en el cambio del estilo de vida definitivamente es fundamental para estar bastante bien y que realmente el estilo de vida saludable nos permite conectar a cada uno con esa fuerza de querer vivir. Cuando yo me atiendo, cuando yo me priorizo, cuando yo vuelvo a estar en esa lista de prioridades, cuando yo a pesar de tener que atender muchos roles, de tener mucho estrés, tengo un espacio pequeño y se me abre una pequeña ventana para darme cuenta que la capacidad de sanarme la tengo yo, que no depende de las cinco pastillas que me mandaron, que no van a depender solamente de la cirugía que me tienen que hacer. No estoy diciendo que muchas veces no haya que recurrir a tratamientos farmacológicos, a cirugías o a otro tipo de estrategias, pero sí me parece importante que ustedes conozcan que definitivamente todos como seres humanos tenemos esa capacidad sanadora, pero que el burun-bun-bun del día a día y de la vida en el diario vivir nos hace perder esa conciencia de nosotros como seres integrales y de comenzar a ver un poco para adentro para decir, ok, ¿qué es lo que esta enfermedad me está diciendo? ¿Qué es lo que hay en mí que sabiendo que debo hacer cambios en la alimentación y en mi forma de vivir no lo hago? ¿Qué tan conectado estoy con esa parte de querer estar sano, de querer estar vivo, de querer disfrutar en plenitud? Con la pandemia realmente para mí ha sido un año revelador, un año en donde se me bajó el ruido del correr, un año donde ya no había que llevar chicos al colegio, ya no había que estar listo arrancando consulta a las 7 de la mañana, un año donde hubo más silencio en mi vida y esto me permitió poder desarrollar otra parte que me encanta y es la parte educativa, creo que el don de educar y la capacidad de comunicar algunos mensajes de forma sencilla la recibo de mis padres que son maestros y a quienes les agradezco este amor y lo que me pasa es que cuando comienzo a compartirles información, la verdad que me siento como transportada y en las nubes y me encanta que puedan tener ese conocimiento que les va a permitir cambiar un poco su conciencia y cuando nosotros logramos educarnos y generar una conciencia distinta, la modificación de hábitos va a ser mucho mayor, más exitosa, más permanente. Es por eso que muchas veces les digo las dietas no sirven, las dietas vienen y van, pero cuando yo entiendo que ese pastel no me lo como porque sé que le va a dar una información inapropiada a mi cuerpo, que va a generar insulina, que va a alterar mi producción de dopamina, que cerebralmente me va a excitar y me va a generar más capacidad de adicción, pero que me genera más hipoglicemia y esto hace que quiera comer más. Cuando logramos entender todo ese proceso fisiológico y el impacto que hay físico y emocional, la decisión de tomar ese pastel o no va a ser desde un lugar distinto, va a ser desde un lugar donde voy a sentir tranquilidad y paz porque sé que es lo que es mejor para mí. Cuando logro integrar esta parte de mi ejercicio profesional como médica, pero además abordando una parte más integral del ser humano, pues la revolución de los pacientes es totalmente diferente. El acompañamiento de todos ustedes en mi consulta realmente cada vez es más placentero. Me encanta poder disfrutar de mi trabajo plenamente. Me encanta que mi trabajo realmente sea algo que les aporta a ustedes, pero que también a mí me llena de satisfacción de poder servirles y poder ser quien coloque un granito de arena, de abrir aquella ventana en sus vidas que les permita tener control sobre su salud. Bueno, este era el mensaje que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que me dejen sus dudas, me dejen sus preguntas, me dejen sus comentarios. Ya de pronto conociendo un poco van a entender el por qué a veces me gusta hacerlo diferente, el por qué a veces puedo mostrarles mi plato de comida, pero igualmente les puedo mostrar mis rutinas mañaneras en donde me atiendo, me mimo y me cuido en cuerpo, mente y espíritu, porque realmente le anoto a que parte de la sanación, del bienestar y de la salud se gana dándonos cuenta y siendo conscientes de esa integralidad del ser y esto nos va a permitir tener una vida diferente. Si este video les gustó, les invito a compartirlo. Espero que se lleven alguna enseñanza, que es lo que trato con cada uno de los temas que preparo y nos vemos la próxima semana. Bye.